Bienvenidos a la práctica alquímica de Shiva Medicine, la activación del principio y la potencia del divino masculino. Bienvenidos a la práctica para poder asentar las energías que hayas transmutado. Hola, soy Carolina Rodríguez Barros López, alquimista del alma y guardiana de las memorias estelares activas en Gaia para la Nueva Tierra. Así que cuando estés listo, vamos a comenzar esta práctica alquímica. Voy a invitarte a que cierres tus ojos y escanees tu cuerpo sintiendo si la postura que has elegido está cómodo, si tu cuerpo necesita algún ajuste, asegurándote que no hay ninguna distracción en los próximos minutos. Respira suave, profundo y regular en el abdomen, exhalando por la boca suavemente, dejando salir cualquier tensión, cualquier expectativa, cualquier ocupación de la mente que no necesite estar presente aquí y ahora. Varias veces, inspiro por la nariz suavemente, sintiendo como el aire acaricia el cuerpo por dentro, el abdomen va relajando. Y voy exhalando por la boca, dejando salir cualquier sonido que pueda llevarse la tensión, la preocupación. Voy vaciándome, dejando que el cuerpo caiga dentro de sí mismo, sintiendo que en cada exhalación, ahora sí por la nariz, voy relajando el pie izquierdo y el pie derecho, haciendo confianza en la superficie que los sostienen y dejándolos caer. Relajando los tobillos, las pantorrillas, las rodillas por completo. Inspirando suavemente y exhalando, relajando el muslo izquierdo y el derecho, sintiendo como la pierna izquierda y la pierna derecha comienzan a estar más pesadas y relajadas a medida que se entregan con confianza a la superficie que las sostienen. Voy a imaginar que la respiración entra a través de las caderas, en la cavidad pelviana. Voy a relajar en la inhalación, al inspirar acariciando el piso pélvico, sintiendo como esa caricia del piso pélvico acaricia también los genitales, testículos, el pene, la próstata, la vejiga, todo comienza a relajarse en cada exhalación. Dejando que la respiración se posee muy suavemente sobre el coccis, sintiendo como acariciando el coccis, el sacro y la columna lumbar, toda la parte inferior del cuerpo se relaja y se entrega por completo. Inspirando muy suavemente a través de cada una de las vértebras, soltando cualquier tensión y cualquier información vieja, obsoleta, que se encuentre en la columna vertebral y en los espacios intervertebrales. Exhalando y dejando que los hombros caigan por completo, relajando el brazo izquierdo con la palma de la mano izquierda hacia el cielo. Relajando en la exhalación el brazo derecho con la palma de la mano hacia el cielo, entregando absolutamente todo, sintiendo como las palmas al abrirse sueltan todo aquello que creíste que tenías que cargar contigo, todo aquello que creíste que tenías que sostener, que hacer, que construir o que destruir. Todas aquellas batallas que creíste tenías que pelear, suelta, suelta, suelta y siente como los dos brazos caen por completo, completamente vacíos. Y entonces sí, llevando el mentón hacia el templo corazón, puedes sentir como las cervicales se abren, la garganta se abre y en la exhalación la voz suelta un sonido y expresa aquello más viejo que puede ser soltado, transformado, alquimizado en este ahora. Siente, visualiza la cabeza confiando en la superficie que la sostiene relajando por completo el cerebro izquierdo y el cerebro derecho vaciándose, sintiendo el vacío en la cabeza, en los ojos, la nariz, la boca, las orejas, los oídos, la mandíbula y toda la cara. Inspirando suavemente, exhalando suavemente por la nariz, vaciándote de ti mismo. Inspirando suavemente, y en la exhalación por la nariz, vaciándote de ti mismo. Inhalando y inhalando, vas a sentir como todos los poros de la piel se abren y en la exhalación muy suave por la nariz, vas a sentir o inventar que sientes la exhalación a través de cada uno de los poros de tu piel. Vaciándote de ti mismo, llenando el espacio exterior que te rodea de tu propia presencia. El cuerpo interno vacío, purificado, por esa presencia incondicional que comienzas a construir, a cultivar, a recordar, llenando todo el espacio que te rodea con tu propia presencia. Inhalando muy suavemente desde la base de la columna vertebral, a través de cada una de las vértebras, la inhalación sube y vas a imaginarte que puede acariciar la glándula pineal en el medio de tu cerebro. Activando la visión interna y la conciencia solar la colección con el padre, sintiendo como muy suavemente, a medida que estimulas con tu respiración la glándula pineal, recibes el rayo dorado del sol central que entra por tu corona en espiral muy suavemente, siente y imagina como rodea a tu glándula pineal, recordando, recodificando, activando todas las memorias del principio y la potencia del divino masculino. Siente y visualiza ese rayo dorado cayendo a través de tu garganta, abriendo la glándula timo, abriendo el templo corazón, rodeando, purificando toda la información emocional, transmutando, cortando, liberando, transmutando ese corazón y cae, cae ese néctar dorado al centro del diafragma y del plexo solar. Siente y visualiza esa alquimia, siente ese fuego, siente, visualiza, abre toda tu conciencia, tu cuerpo y tu espacio, tu presencia, simplemente sintiendo, visualizando o inventando todo lo que está ahí presente, cayendo ese néctar dorado detrás del ombligo, activando el jara, tu centro de poder personal. Todas las memorias para esta vida, cayendo gota por gota, muy suavemente, una por una vas a sentir que esas gotas doradas caen en la próstata, siente y visualiza muy suavemente como la próstata comienza a relajarse, comienza a pulsar y a abrirse para recibir ese néctar dorado que ha recogido todas las memorias de todos tus centros, cae hacia la base primordial de tu poder, tu principio y potencia del divino masculino, respira, siente, recuerda y reconoce el pulso de tu próstata, sosteniendo una respiración suave y profunda, como si pudieras acariciar con esa simple respiración y desde ahí en este ahora abre tu visión interna y vas a visualizarte y sentirte en un lugar espléndido en la naturaleza, un lugar donde estás con los pies descalzos, siente y visualiza la tierra debajo de tus pies, la conexión con la madre, recuerda, siente, visualiza todo ese espacio que te rodea en esa naturaleza, un lugar al cual solo tú puedes acceder, un lugar que es el reflejo de tu mitología interna para esta vida, de muchas vidas, de muchos planos y líneas de tiempo y todo, absolutamente todo lo que eres está plasmado en este sitio, solo tú tienes acceso. El camino aquí se abre con la voluntad de caminarlo, siente, siente tus pies en la tierra, el pulso del corazón de la tierra, pulsando en sincronía, en armonía con el pulso de tu próstata, siente, relaja los genitales, confía, confía en ese pulso que sientes y solo cuando estés listo das el primer paso y allí el camino comienza a abrirse y el camino te muestra una montaña, una montaña sagrada, una montaña sagrada que reconoces pero que probablemente nunca has visitado pero siempre has sabido intuido que estaba ahí. El camino se abre y la montaña te llama, ya no hay vuelta atrás, camina paso a paso y siente como la naturaleza te reconoce, se abre y refleja hacia ti todo lo que traes, todo lo que eres. Siente y visualiza, presta atención a todas las señales que se abren en el camino. y ahí estás casi a punto de llegar a la montaña. Hay muchos caminos posibles pero hay uno. Hay uno que en este cruce sabes que es el correcto. Siente esa certeza en tu cuerpo. ¿Dónde la sientes? ¿Cómo se siente? Camina con esa certeza y esa firmeza y esa suavidad en el caminar. El camino continúa abriéndose y llegas en la base de la montaña. Camina. Puedes visualizar una cueva. Te acercas. Camina. Recuerda este camino. siempre supiste que estaba aquí. Al llegar a la apertura de la cueva te reciben dos guardianes a la izquierda y a la derecha. Siente y visualiza ¿quiénes son? Los conoces. Son guardianes del poder y de la luz que reside en lo más profundo de esa cueva. Hay un poder muy especial y ellos te piden que ofrendes algo porque aquí no puedes entrar con todo esto que trajes. El guardián de la izquierda que pareciera tiene una energía femenina va a pedirte que vacíes tus bolsillos tu muñeca los accesorios que traigas el reloj la billetera el dinero el teléfono las llaves cualquier accesorio cualquier complemento siente y visualiza y sobre todo siente que representa para ti entregar cada uno de estos objetos tómate el tiempo que necesites y entrega absolutamente todo ahora bien el guardián de la derecha te pide que te saques la ropa siente y visualiza qué significa las vestimentas la ropa quizás son armaduras quizás estás identificado con algo siente y visualiza y ve despojándote de esta segunda piel y paso a paso le vas entregando al guardián de la derecha que tiene una energía sobre todo masculina y ahí estás de pie frente frente a la entrada de la cueva aquí sólo tú puedes entrar en el momento preciso que estés listo para recibir el principio y la potencia del divino masculino siente y visualiza la tierra debajo de tus pies la cabeza erguida el mentón relajado hacia el templo corazón los brazos relajados al costado del cuerpo siente los genitales siente tus rodillas siente las lumbares y toda la columna vertebral el corazón abre cada uno de los poros de tu piel vaciándote por los poros inundando todo alrededor con tu presencia tu presencia es el sostén la protección siente y visualiza que en esta apertura y quizás en esta vulnerabilidad caes de rodillas con las palmas en la tierra pide guía y sostén y cuando estés listo te alzas en una pierna y luego la otra y caminas caminando hacia lo profundo lo más profundo lo más misterioso de esta cueva siente y visualiza ese camino el tamaño la postura que puedes sostener en este camino hacia la oscuridad hacia lo profundo de tu poder de tu conciencia y de tu esencia masculina siente visualiza sigues caminando y adentrándote en las profundidades siente tus pies tus rodillas tus genitales tu corazón y tu visión interna que es lo que te sostiene registra cada una de las sensaciones en tu cuerpo y cuando alzas la mirada ahí si ves un destello un destello en un lugar muy especial de esta cueva escucha el silencio y en ese silencio creador de visiones recuerdas para qué estás aquí con esa certeza y claridad recuerdas que estás aquí para sentarte junto a ese fuego fuego sagrado que tiene un destello azul zafiro encuentras la manera de sentarte siente y visualiza la tierra dándote apoyo sostén debajo de los huesos isquios arraigándote soltando el cuerpo sintiendo como has llegado a ocupar este lugar recordando todo el camino recordando todo lo que has sido allí sentado sintiendo como de los isquios nacen dos raíces que penetran muy suavemente la tierra alcanzando el corazón cristalino de Gaia enraizándote en el principio sagrado femenino puedes entonces abrir tu mente y con el ojo interno ver a través de la llama que ilumina lugares aspectos del divino del divino masculino que jamás habías podido ver siente y visualiza la caricia de esa llama la claridad y el discernimiento de tu mente y déjala caer hacia esa próstata que ahora sí está abierta siente y visualiza como la próstata comienza a expandir y a pulsar siente y visualiza como comienza a crecer y crecer y crecer de tamaño saliendo de tu cuerpo físico la próstata alcanza una dimensión en la cual tú estás sentado dentro de ti mismo la próstata es el templo donde habita ese principio esa llama del divino masculino siente y visualiza esa relación tan íntima y tan personal que tienes con la potencia con el poder con la generosidad con la luz del divino masculino en ti como ves como sientes como habitas tu próstata que es lo que descubres en este ahora estando dentro de ti mismo como es ese templo del divino masculino quizás está olvidado abandonado quizás está exacerbado sin juicios con la mente abierta el corazón tranquilo y los genitales muy relajados más más imaginarte o sentir más y más en profundidad ese templo cuáles son las creencias que allí estaban respecto a la potencia a tu potencia a las normas a tus normas a la autoridad a tu autoridad a tu placer a tu poder a tu poder a tu generosidad a tu apertura a la dirección que tú le das a tu vida y a tu energía a tu presencia y a tu sexualidad imagina que con tus manos de luz abriendo las palmas de la mano puedes comenzar a borrar aquellas memorias aquellas narrativas aquellas imágenes aquel sentir que te das cuenta no corresponde a este ahora ha quedado obsoleto te está impidiendo poner tu luz en el mundo siente y visualiza e irradia desde tus manos la energía más poderosa para disolver todo aquello que esté cristalizado en tu próstata todo lo que has olvidado lo que has abandonado lo que has dejado atrás sin juicio sin importar el porqué simplemente comprendiendo para qué lo has guardado en esta oscuridad a través de tus palmas de las manos vas a exhalar amor luz un rayo blanco que va a ir transmutando 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 abusos abusos abandonos manipulaciones traiciones siente y visualiza el potencial de la luz del divino masculino reconocido por Timmy siente y visualiza como todo aquello con lo cual te habías identificado y habías identificado tu masculinidad puede ser en este ahora rectificado por la luz blanca desde las palmas de las manos sintiendo como todo está siendo alquimizado y puedes ir reescribiendo siente y visualiza como poniendo una mano en tus genitales y una mano en tu corazón sintiéndote aún sentado dentro de tu propia próstata el templo de tu divinidad masculina ¿qué es lo más importante para ti? ¿cuáles son tus valores tus sueños que es lo que amas profundamente? ¿cómo imaginas el mundo una vez iluminado con la esencia de tu poder de tu potencia de la luz que traes para esta vida? siente imagina y visualiza todos los corazones que pueden ser abiertos con solo tu presencia con tu voz con tu mirada siente y visualiza todas las conciencias que pueden ser penetradas con la vara de luz de tu mente que irradia purifica e invita a levantar la conciencia instaurando la grilla cristalina en Gaia siente y visualiza esa nueva estructura cristalina para ti y para todos los corazones que crucen tu camino inhalando y exhalando muy suavemente voy a invitarte a que plasmes este sentir en la exhalación en tu próstata haciendo que la próstata que era grande disminuya a su tamaño original absorbiendo toda tu verdad sintiendo la potencia del acto de entregar tu luz en el mundo plasmando y recordando la valentía del acto de entregar todo lo que eres siente y visualiza tu próstata volviendo a su lugar irradiando el principio y la potencia del divino masculino a través de tu coxis en la columna sacra hacia las lumbares limpiando y liberando limpiando y liberando y restaurando las memorias del divino masculino en las lumbares siente y visualiza como desde la próstata la luz baja transformando tus genitales en la extensión de ese templo a través del cual se expresa y se dirige el potencial creador y manifestador del divino masculino siente y visualiza como esa luz irradia tus rodillas y caes nuevamente dentro de la cueva a saludar al abuelo fuego que te ha iniciado en tu divinidad masculina una iniciación íntima personal un lugar al cual puedes venir en todo momento que necesites recordar el principio y la potencia el poder la valentía la generosidad y la luz del principio del divino masculino siente y visualiza vas a encontrar la manera de dar las gracias a ti mismo al abuelo fuego a la madre cueva al corazón cristalino de Gaia y al corazón dorado del padre sol por esta iniciación por esta práctica alquímica siente y visualiza como puedes acostarte descansando inhalando y exhalando el rayo blanco dorado sintiendo como cada una de tus células van recibiendo reescribiendo y reestructurando toda la información para esta vida para este ahora al finalizar tu descanso todo se habrá diluido desaparecido estarás en la habitación donde comenzaste la práctica completamente renovado ya no serás el mismo hombre tus ojos tendrán otro brillo tus genitales otra expresión tu corazón otro pulso y tu mente un nuevo foco el foco del amor del divino masculino masculino siente y visualiza cada una de tus células recibiendo las bendiciones alquímicas del rayo blanco dorado descansa así es y es así gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.